Hoy a las 21 en El Corresponsal, vacunas en tiempo récordo. Rusia empieza a vacunar con la Sputnik. Inglaterra debutará con una inoculación masiva de la de Pfizer. ¿Cuál y cuándo llegará a la Argentina? En vivo Nelson y todo el análisis. El Corresponsal con Nelson Castro, hoy 21 horas por TN.